Bien, en este vídeo vamos a iniciar una serie de vídeos sobre la configuración de dispositivos inalámbricos. En particular, en este vídeo vamos a ver cómo podemos cargar un firmware especial, distinto al que viene de origen, en el punto de acceso TP-Link WA701ND. Bueno, ¿qué significan estas letras? La T viene de TP, la L viene de LINK, WA significa wireless, la A de access point, punto de acceso, el 701 es el número del modelo y después la N significa que admite el estándar 802.11n, que consigue una velocidad de 150 Mbps máxima al tener solamente una antena. Si lleva una D final, significará que la antena es removible, si no la tiene, significa que la antena es fija. Bien, ¿es suficiente con estos datos para poder hacer la carga de un firmware nuevo? Pues no, necesitamos un dato más, que es la versión exacta del modelo hardware. Para eso, lo que vamos a hacer es darle la vuelta al router y voy a ver si con la cámara web puedo acercarme a la etiqueta, ahí la tenéis, y ahí sí que se puede ver el modelo exacto que coincide evidentemente con el dato de la parte delantera del router. Pero ahí también viene la etiqueta, la versión, en este caso la versión es la 1.2. Bien, volvemos otra vez a tener, aquí vamos a dejar las luces. Este punto de acceso tiene un LED para indicar que está alimentado, power, un LED para indicarnos que está ya cargado los pasos iniciales, system, LAN para indicarnos que hay una conexión de LAN, este en particular solamente tiene un puerto Ethernet y también tenemos un LED para indicarnos que está activa la Wi-Fi. Bien, ya tenemos todos los datos para poder conseguir un firmware determinado, apropiado para este hardware. Vamos a Internet, vamos a reducir esta pantalla, vamos a ponerla en 320, no la necesitamos tan grande, y vamos a buscar, aquí tenemos la búsqueda porque ya la he hecho antes, es exactamente nuestro modelo de hardware, el TLWA 701ND versión 1. Le damos a buscar y aparecerá un enlace, lo tenéis aquí, puedo intentar una lupa para que lo veáis más en grande, ahí está, el enlace en sí es el www.tp-link.es, support, download, download, model, el TL-WA 701ND versión 1. Bien, vamos a quitar la lupa que no la necesitamos ya. Aquí estaríamos en esa página y aquí lo que vemos es, primero, unas recomendaciones para cargar un firmware nuevo. Estamos hablando de la página original de TP-Link, es decir, estos firmware son los firmware que ha establecido el fabricante, son por lo tanto propietarios, no son libres, y el TP-Link nos aconseja que, evidentemente, mientras se está haciendo la carga del firmware nuevo, no interrumpir la alimentación, tampoco es conveniente el tener o el actualizar el firmware a través de una conexión inalámbrica, que puede interrumpirse, y entonces, lo recomendable es hacerlo a través de una conexión cableada, que es lo que haremos nosotros. También es recomendable que el resto de usuarios y las otras aplicaciones se desconecten de Internet, mientras se está haciendo la actualización, y estos ficheros vienen en formato ZIP y, por lo tanto, necesitamos en nuestro sistema operativo algún descompresor ZIP o WinRAR, vienen comprimidos. Como veis, tenemos un primero, el más moderno, del 2013, y está en estado beta, es decir, que es muy posible que este dispositivo no se vuelva a actualizar más, el fabricante no dé más soporte, porque ya estamos en 2015. Las versiones beta no las recomiendo para descarga, de uso continuo. Entonces, vamos a irnos a este, este segundo, en el que sí que viene, es del 28 de febrero del 2012, y lo que vamos a hacer es pinchar sobre el enlace, y veis que está comprimido en ZIP, guardar el archivo, aceptar, yo lo tengo ya guardado, pero no pasa nada por hacerlo otra vez, que sobreescribirlo, porque es un fichero de 2,87 MB, o sea, muy rápido de descarga. Y aquí tenemos la versión más antigua, el 2011, que evidentemente no vamos a descargar. Después, al final, en la página tenéis cuatro documentos más, uno es específico para la versión 2, la hoja de datos, declaración de conformidad, una guía de usuario, esa puede ser interesante, pero posteriormente, y lo que vamos a descargar es la guía de instalación rápida, que está en inglés, pero tampoco vamos a tener mucho problema en explicar. Bien, la conexión, como hemos visto, que tiene solamente un puerto LAN, es decir, un puerto Ethernet, pues tenemos que conectarnos en la misma red en la que por defecto esté el router, nada más comprado. Por defecto, este firmware, el firmware original, tiene esta dirección, 192.168.1.254. Por eso, el fabricante nos recomienda que coloquemos la 192.168.1.100, que está en la misma red. Pero el 100 no es obligatorio, es decir, con cualquier valor 192.168.1 y algo más que no sea 254, pues podemos estar en la misma red y comunicarnos con el dispositivo. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es irnos a el New World Manager y editar una conexión nueva. Vamos a añadir una nueva del tipo cableado. Le damos un nombre identificativo para que nosotros sepamos que es la red, por ejemplo, 192.168.1.0. Nos vamos a ajustes de la versión 4. Cambiamos automático por manual, porque le vamos nosotros a dar la dirección de forma manual y vamos a ponerle, por ejemplo, pues 33, que está en la misma red. 255, 255, 255.0 será la máscara de la red del tipo C y la puerta de enlace, no hace falta indicarla, en realidad no es necesaria porque no vamos a salir de la red local para comunicarnos. Le damos a guardar y a cerrar. Y ya tenemos configurado nuestra tarjeta de red. Bien, lo siguiente, evidentemente, es dos cosas. Hay que conectar la alimentación para que el dispositivo se empiece a realizar los primeros pasos en su arranque. Y también hay que conectar un cable Ethernet a la boca que tiene, la única que tiene libre, el dispositivo. Vale, en el momento que conectemos el cable, el ordenador detectará que está conectado a la red 192.168.1.0 y nos faltaría, vamos a abrir una pestaña, nos faltaría indicar la dirección 192.168.1.254 y si le damos Enter, intentará conectarse a el dispositivo. Dice que no se puede conectar, vamos a reintentar, porque el dispositivo tardará un poco en reiniciarse. Vamos a ver si estamos en la misma red. Estamos en la misma red. Podemos, mientras, comprobar con ifconfig.eth0 que estamos en la red 192.168.1, por lo tanto, nos ha dado una dirección dentro de esa red. Vamos a intentarlo otra vez. Dice que hay un problema. Pues lo único que se me ocurre es volver a reiniciar el router. No vaya a ser que se haya que no se haya reiniciado bien. Vamos a esperar un poco. Podemos ir dando a reintentar en el momento en que consiga conectarse a la red. Parece que no. Bien, eso puede ser también porque el dispositivo en sí tenga cargado otro firmware. Una solución para averiguarlo es utilizar el comando arpscan y vamos a escanear la red a ver si por un casual pues tuviera una IP diferente. Efectivamente, si os fijáis ha resuelto la dirección 192.168.1.1 Eso significa que en sí este dispositivo ya tiene cargado otro firmware. Bien, vamos a comprobarlo poniendo 1.1 y efectivamente este dispositivo ya tiene el firmware gargoli. Bien, pues para aprovechar este vídeo lo que vamos a hacer es volver al original y así aprendemos los dos pasos. Pasar del gargoli que es el firmware que vamos a cargar sustituyendo al original pasar del gargoli al firmware original y al revés del firmware original al gargoli. Es decir, que vamos a hacerlo en los dos sentidos. Nos viene bien. Bien, como después veremos la contraseña para entrar en el gargoli es password que es contraseña en inglés. Ya hemos entrado y ahora vamos a system y vamos a ir a update firmware y vamos a pinchar en examinar y vamos a cargar el firmware original. El firmware original que hemos descargado es este WA701 versión 1 del 28 del 2 de febrero o sea del 2012 por lo tanto cargamos esto vamos a tirar esto para acá abrimos esto nos aseguramos que es el fichero correcto y actualizamos. dice que puede ser que nos encontremos con un ladrillo si el firmware no es válido para este dispositivo pero como nosotros sabemos que sí que es porque lo hemos visto en la página web pues vamos a actualizar. Tardará un pelín en actualizar el dispositivo está transfiriendo datos desde la 192 168 1 1 hay que tener un poco de paciencia y esperar y ahora fijaros que ya se han apagado las luces de System y LAN y está reiniciando el dispositivo evidentemente al reiniciar el dispositivo si nosotros intentamos volver otra vez a conectarnos con la 1 1 nos va a decir que no o va a conectarse a otro dispositivo entonces lo que hay que hacer es conectarse a la 254 es decir a la 1 1 no se puede conectar porque ahora al tener el firmware original descubrimos que la la IP era la 1 254 nos sale una como ya sospechábamos una ventana indicándonos que metamos un nombre de usuario en este caso era admin admin y por qué sé que es admin admin porque nos lo comunica el propio guía de instalación RAPT si vamos un poco más abajo aquí teníamos la IP que era para conectarse al router y un poco más abajo tenemos qué usuario por defecto tiene el router que es admin y la contraseña que también es admin es decir que si lo colocamos esto en esta ventana deberíamos poder entrar en el firmware original y efectivamente como veis estamos en el firmware original es decir hemos pasado a uno que tenía cargado el cargo a el original y ahora vamos a hacer el paso contrario el paso contrario en el en el firmware original también hay un acceso para actualizar el firmware está en System Tools Firmware Ugrade y ahora se trata de pinchar igual que antes en el botón examinar ahora hay que darle el el firmware gargole ¿de dónde podemos descargar el firmware gargole? pues vamos a ver aquí ya lo tengo descargado yo pero os voy a explicar los pasos necesarios para tener este firmware en nuestro ordenador vamos a abrir una pestaña y nos vamos a ir a la página de este firmware en particular si ponéis la palabra cargole en en google os va a salir como primer resultado el bueno pinchamos aquí vemos en download lo vamos a download y aquí información importante esta información tenéis que anotarla esta es la IP de acceso al router en este firmware la IP de acceso por defecto y la contraseña es como hemos visto antes password que es la palabra inglesa de contraseña y aquí para seleccionar el firmware pues tenemos download es decir descargas del firmware también hay para para flasear los router phone y para descargar el código fuente hay que decir que este firmware es totalmente GNU es decir que se puede utilizar modificar con la licencia más libre disponible la arquitectura es la correcta la que viene por defecto ateros AR71XX este punto de acceso utiliza esta este chip de ateros la rama no vamos a elegir la experimental no suele ser conveniente para routers que van a estar en funcionamiento elegir la experimental vamos a elegir la estable la 1.6 y dentro de la estable hay tres subversiones y elegimos la más moderna evidentemente que es la 1.6.2 y ahora vamos a hacer una búsqueda de nuestro dispositivo a ver si lo soporta este firmware entonces vamos aquí a buscar ponemos aquí 701 le damos enter y el 701 veis que hay aquí en el código no nos interesa hay que refinar más la búsqueda ponemos 701N y ahora sí tenemos aquí 701 nos lo ha encontrado exactamente el firmware que buscábamos nos aseguramos VA701N versión 1 muy bien y ahora tenemos que elegir entre dos ficheros uno que pone factory y uno que pone sisubgrade ¿qué diferencia hay? pues la factory es para la primera vez que hacemos el cambio del original a este nuevo firmware y sisubgrade es cuando ya tenemos actualizado al gárgole y queremos actualizarlo a otra versión diferente podemos utilizar el fichero sisubgrade bien pues vamos a descargar este le decimos guarda lo tenemos aquí pero vamos como también es de un tamaño pequeño la flash de este dispositivo es de 4 megas y el fichero ocupa prácticamente todo 3 megas con 9 podemos reemplazarlo y lo hará rápido lo veis ahí y ahora sí que estamos preparados para pinchar en examinar en el firmware original elegir el firmware nuevo cargoling que tenemos aquí vamos a darle a abrir y ahora volvemos a actualizar ahora lo que estamos haciendo es actualizar desde el firmware original a el firmware nuevo que vamos a utilizar que es mucho más potente y que encima es GNU y se va actualizando con el tiempo no estamos limitados a un firmware que nos da el fabricante que es cerrado así que no podemos modificar no podemos investigar y no podemos tener más información que la que nos quiera dar el propio fabricante entonces hemos elegido un sistema libre que potencia enormemente las opciones de los puntos de acceso y de los routers y ese sistema es el open wrt y el cargoling es una especie de concha que envuelve al open wrt y lo hace más amigable por decirlo así bien vemos que se está ya reiniciando el router aquí está en system en el momento en que lo haga fijaros aquí está intentando conectar con el 254 y evidentemente no lo conseguirá porque ya hemos visto que este firmware su conexión por defecto es 1.1 entonces como estamos en la misma red si ponemos 1.1 le damos enter deberíamos conectar con el con el firmware gargoling y ahora le ponemos password le damos a login y podremos entrar en este maravilloso firmware y aquí lo vamos a dejar porque estas configuraciones iniciales las podemos hacer de dos maneras diferentes y vamos a dedicar en dos vídeos para que veáis como se configura este firmware en particular bien pues os espero en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver